La feriedad Lixco 2023 concluyó oficialmente la noche de este fin de semana con un lleno total en la última presentación de los hermanos hidalguenses Río Roma. Sin embargo, algunos de los comerciantes que participaron en esta edición reportaron altibajos en sus ventas. Samuel Pérez de Taco Sayad comentó que no fue lo que esperaban en cuestión de ventas, pero disfrutaron de toda una semana de mucha fiesta y baile. Por otra parte, Alberto Totolama de Guayaveras Artesanales Totolama dijo que les fue bien en ventas y que valió la pena el adelantar la fecha de la feria. Pues yo creo que en general ha estado baja la venta y más por todos sabemos que la situación en estos días de graduaciones, de fechas un poquito complicadas para las familias que tienen muchos gastos. La gente sí acudió a la feria, consideramos que hubo un buen flujo de personas, pero más no hubo la venta que hubiésemos querido. Más sin encambio, yo creo que siempre es bueno este tipo de espacios porque proyectamos nuestro negocio, nuestro producto para fechas posteriores. Y la verdad pues, nos fue regular por decirlo así. Asimismo, Rafael Salazar de Mezcal Atlixquense dijo que sus ventas han estado algo bajas, pero quizás se debe a que la economía de la ciudadanía sigue algo fracturada. Obviamente sí nos pegó el golpe del cambio de feria, porque pues siempre esperamos a los turistas que vienen del extranjero, que son quienes aportan más ingresos a nuestra ciudad, ¿no? Pero obviamente pues por el cambio drástico que hubo de la feria, pues sí hubo cambios también en el consumo de nuestro producto. Cristian de Pantera Rosa, quien se dedica a vender bebidas preparadas, comentó que sus ventas se mantuvieron buenas. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.